La movilidad del futuro será híbrida y eléctrica. Las ciudades del presente se preparan para su próxima revolución. Te invitamos a participar de ella. Híbridos y eléctricos Madrid Summit 2017, la tecnología de las flotas y vehículos de empresa del siglo XXI. Un punto de encuentro de profesionales, administraciones e industria y máximos exponentes de un sector que marcará la movilidad, el transporte y el comercio que viene. Un lugar para el debate y el contraste de ideas innovadoras que perfilen cómo serán las flotas del futuro en el contexto de las ciudades inteligentes. Híbridos y eléctricos Madrid Summit 2017, el 24 de octubre en el Hotel Ilunio Natrium. Súmate a la revolución del vehículo de empresa. Súmate a la movilidad inteligente.